¿Qué tal? ¡Gente! ¡Bienvenido todo el mundo a Dark Souls Randomizer! Bueno, gente, bienvenidos al episodio 7 de la serie de Dark Souls Randomizer en NG+, como ya sabéis, una nueva partida plus. Y en esta ocasión vamos a tener que hacer algo que yo no quería hacer en esta serie, y es volver a randomizar. Gente, como ya sabéis, tú puedes randomizar las veces que quieras. Esto va con un programa, tú le das a randomizar, y los enemigos que ya estaban cambiados vuelven a cambiar por otros, tanto enemigos como bosses. Estuvimos intentando a Orstein, lo vais a ver a lo largo del episodio, pero no podía con él. Y decidí irme al cuadro, lo que es el mundo perdido de Ariamis, que yo lo llamo el cuadro de toda la vida de Dios. Me crucé con una buena sorpresa aquí. Me crucé con una buena sorpresa, ya no solo eso, sino que la lié bastante parda. Lo vais a ver vosotros mismos a lo largo de este episodio. Y debido a esta liada, vamos a randomizar otra vez. De hecho, vamos a randomizar dos veces. Una randomicé por la liada que hice, y al hacerlo cambié enemigos normales con bosses también. Y era un caos. O sea, donde había enemigos normales, ahora también aparecían bosses. O sea, flipas. Esto era la hostia. Y no me quedó más remedio que volver a randomizar otra vez para que esto cambiara. Porque es que si no, iba a ser muy jodido. Pero bueno, vais a ver que aún así avanzamos bastante. Avanzamos, bueno, bastante. Avanzamos un buen trocito. Un trocito de una cosa bastante importante que teníamos que terminar. Y nada, people. No quiero deciros mucho más para no spoilearos demasiado. Lo que si os digo es que tengo canal de Twitch y que lo estoy dejando, como de costumbre, abajo en la descripción. Y poco más, gente. Tarsoul Randomizer, episodio 7. Espero que os guste. Bueno, pues estamos aquí, gente. Después del lamentable espectáculo con Orstein. Que va a costar mucho ese combate. Vaya por Dios. Va a ser jodido. Pero, lo que voy a hacer es, me voy a ir a André, sin tocar ninguna hoguera por el camino. Y voy a ver si puedo mejorar la Zehinder a más 10. Porque es que no vamos a hacer nada contra Orstein. No vamos a hacer, pero nada, eh. Ya os lo puedo adelantar. Así que, vamos a irnos directamente y de una. Por allí, por las puertas. Y luego usamos un hueso de regreso y venimos aquí. Para ver si logramos cargarnos a Orstein con el arma más 10. A ver si llegamos fácil y demás. Yo espero que sí. Aunque cuidado que está por ahí Manus. Que nos puede dar mucha guerra, eh. Hola. A ver. Soy André más 6. Titanitas grandes. Vale, espérate. Que sí, que sí. Vamos a usar un alma de las tochas. Una de estas, por ejemplo. 5.000. A ver. Sí, por favor. Mejórame esto, anda. Soy Hander más 6. Y ahora reforzar, ¿no? Creo que era. Sí. Ahí. Y ahí. Vale, por lo menos la tenemos a... La tenemos a más 10. Se puede intentar. No sé qué tal saldrá, pero poderse se puede intentar. Vale. Y también he pensado una cosa y es... Si yo aquí me equipo... El anillo este, ¿dónde está? Este. Creo que me puedo poner una armadura un poco más tocha. A ver. Me puedo poner los pantalones de artorias, por ejemplo. Ah, ruedo bien, ¿eh? Y si me pongo aquí... Tengo la armadura de artorias. Creo que no. Creo que no. Tengo la de espinas. Que esto no protege una mierda. ¿Cuánto tiene de protección? ¿Cuánto tiene de protección? Bueno. Tampoco está tan mal, ¿eh? Oye, la podemos probar. A ver. Si fuese una que además da resistencia contra el rayo... A ver. ¿Cuál tengo? Hostia. 49... 54... Esta da un montón de defensa, pero claro. Con esta rueda como el puto culo. Y no me interesa, la verdad. La de espinas. A ver. ¿Cuánto? Defensa de electricidad, 20. Vale, vamos a hacer la prueba, venga. Vamos a hacer la prueba a ver qué tal. Vale. Vámonos así, directamente. Vamos a probar. Ahí. Asesinado. Asesinado, tío. Me mató otra vez. Joder, chaval. Anda. Y me da... A ver. Bueno. Más o menos. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer, pero no va a ser fácil. Se puede hacer, pero fácil no va a ser. ¡Oh! Venga. Déjame en paz. Cabrón. Joder, puta. A ver qué vas a hacer. ¿Qué vas a hacer? Cabrón. No me la intentes liar. Me la intentes liar. Fuck. Cuidado. Déjale que venga. A ver si viene. Uf. No, le iba a esquivar, tío. Se puede, ¿eh? Se puede, pero... Uf. Muy complicado, macho. Es que... Es que es flipante, chaval. Es que no me la puedo cargar a ella. No me la puedo cargar. Buah, tío. Me cago en los muertos, chaval. Se murió. No me ha dado tiempo a... ¡Ay! Cabrón. Pero no me ataques desde tan lejos, desgraciado. Ah, que luego la... Vale. ¡Corre! Vale, me voy a quedar aquí. A ver. Aquí cerquita. Aquí cerquita, pero claro. Tío, es que no veas. Va a cargarte a este hijo de puta. Increíble, macho. Nos va a costar esto, pero un montón, ¿eh? No me jodas. Llega la explosión... Y te toca los huevos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. ¡Hala! Muerto, ¿eh? Madre mía, macho. Madre mía, macho. Me va a matar, ¿eh? Dios mío, chaval. Es que es increíble. Ni respirar, chaval. A ver, Austin. A ver, ¿qué podemos hacer contigo? Vale. Sal, sal. Sal, que no me fío. Bebe un traguito. Que ahí no me da, que está la columna. A ver, Austin. Es que, tío. Deja de recular, cabrón. ¡Oh, no! No me he dado cuenta que iba a hacer eso. Me cago en la puta madre, chaval. ¡No! ¡No! No veo nada, no veo nada. Es que no veo, tío. Esto va a costar. Es que es increíble lo que va a costar. ¡No, tío! ¡No! Por aquí va a aparecer, creo. ¡Ay! ¡Le está haciendo daño! Le ha hecho un poquito de daño, ¿eh? ¡Corre, bebe! ¡Ahí, ahí! ¡No, tío! ¡No! Es que son ataques muy rápidos los que tiene este cabrón, ¿eh? ¡No, tío! ¡No! ¡Lo de los rayos! ¡No, tío! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡Su puta madre! ¡No, tío! ¡Qué cojones! ¿Qué ha hecho ahí, tío? ¿Qué cojones ha hecho ahí? ¡Fuck! ¡Muerto! Como haga eso y te pille un poco despistado Olvídate Olvídate Vámonos al cuadro Y a ver qué encontramos por allí Si encuentro la escua muy grande ¡Ojo, eh! Y el boss que salga allí Normalmente Priscila está en el cuadro Pero Si sale un boss más facilito Me lo puedo cargar Me lo cargo A ver si me da un buen número de almas Y le voy a subir un par de puntos a defensa O a fuerza O algo Ojo que también Para ir donde el cuadro Cuidado, eh Que está aquí Manus En todo el medio ¡Cuidadín! Vamos a ello, va ¡Joder! ¡Cuánta hostilidad! ¡Me cago en Dios! ¡Jadme en paz, por favor! ¡Por favor! ¡Mira quién está allí enfrente! ¡Mírale! ¡Qué majo es! Allí, ese que veis ahí Es el boss más difícil del juego Que no sale aquí Es de un DLC Pero Como está randomizado Pues sale aquí Pero no, no es de este O sea, no sale aquí La aventura principal Creo que se iba por aquí al cuadro Sí, por aquí, por aquí Por aquí se va a París ¿Quién tenemos? Un golem dorado De estos de mierda ¡Oh, no! Una señora bola sombras Que la hago así Y la reviento ¡Corre! Vale, reventada De los que pueda pasar Voy a pasar Madre, hay ratas Y todo de estas asquerosas ¿Quién dispara así? La concha de su hermana, chaval ¡Hola! ¿Me dejas coger esto? Alma de héroe Oye, pues no está mal Diez mil almas Ande que os follen a tos Ande que os follen a tos Orobón Alma de venerable caballero Dame la asco a muy grande, tío No me des esas cosas, hombre A ver, nada Ningún objeto más por aquí, ¿verdad? Ahí arriba sí que me dejé un cofre ¡Cuidado! Que viene el golem Mira, que os follen a tos ¿Sabes lo que te quiero decir? Me voy directamente al cuadro Y fuera Si total lo que necesitaba son los objetos Ale Estamos aquí En el mundo pintado de Ariami Yo siempre lo llamo el cuadro Lo malo de esto Que hasta que no te lo hagas No te puedes ir de aquí O sea Si entras aquí Te lo tienes que hacer Por huevos No sé si por aquí había algo Algún objeto o algo Que no recuerde A ver si me voy a caer Que ya entonces Me termina de dar la risa No, no hay nada, no No hay nada, no Vamos a sentarnos aquí Ahí está A ver ¿Quién hay por aquí? ¿Quién quiere guerra? ¡Ay, que no la había visto! ¿Qué hijo de puta? Es que está camuflado, eh Mira, no se le ve Toma Ahí Cuidado que viene la seta, eh Cuidado la seta, Rocky Pasando, pasando de la seta Hola Toma por culo la rata Hostia, como renta Este arma así, eh A más diez, chaval Dale, dale Dale Estos bichos son tontos No hacen nada No atacan ni nada ¡Adiós! ¡Fuck! Viene la seta Muerto Como lo sabía que me iban a matar, eh Ah, ya no está el bicho este Ah, es que ha avanzado ¡Mua, carena bendita! Pero, ¿qué cojones? Toma Es que me tenéis un poco hasta la polla ¿Sabes lo que significa eso? Pues que os hago así Y me enfado ¿Sabes? ¡Anda, sí! Fíjate, oye ¡Qué valiente, eh! ¡Fuck! ¡Coño! Que me mata y todo ¡Ala! ¡A cagarla! Bebe Mata a este Ya que estoy Nos lo quitamos de en medio Si estuviera el asco a grande Por aquí El muy grande El asco a muy grande Gran alma de tu puta madre Dale al gusano Y cuidado que ese gusano te mata Y no te enteras, eh ¡Anda! Toma, rata ¿Quién tenemos por aquí? Vale, un capullo de estos Le vamos a meter así Y así ¿Y ahí qué tengo que hacer? ¿Saltar? A ver No Saltar, no ¿Qué hay aquí abajo? ¡Oh, no! Una puta rana Gran guadaña Y escudo de tus muertos Fatal, eh Fatal, fatal No, no parece que llegue así, eh Yo creo que así no se llega ahí Tiene que ser desde arriba Me parece Que hay una caída o algo Creo que por aquí te subes Bueno, por aquí o por detrás No sé Pero creo que eso es por una caída ¡Mira a la rata! ¡Wiii! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! ¡Hola! ¿A quién he matado ahí? ¿Quién está disparando? Si es que, Dios mío Ahí no puedo ir Si me tiro ahí, me caigo No sé cómo se va ahí, la verdad Por aquí me pego la termenda ¡Hostia, madre mía! ¡Qué manera de disparar! ¡Hala! Toma por culo Bebe, anda ¿What? ¿Y tú de dónde coño viene? Hijo de mi vida Vale, retirada Espérate Nos curamos Es que hay uno ahí arriba También Válgame Dios, chaval Pero qué cojones Corre, corre A ver si me meto por aquí ¿A dónde voy? Ah, hay que cortar esta cuerda Que luego eso es un objeto Vale, vamos a tomar por culo A este le pegamos así Cuidado que está el de arriba Por ahí, eh Casi que mejor subo, ¿no? A por él primero Matarás al boss Eh, depende el que sea Cuando llegue y lo veamos Depende el que sea Lo intento o no ¡Hala, hala, hala! Tan hostiles, eh Pero no te cubras tanto Valiente Tan valiente que eres Venga, ven Te gusta mucho cubrirte, eh Si vas a morir igual Desgraciado Oh, oh Va a estar chungo Para llegar ahí Oh, míralos Qué tontitos Oh, qué tontitos que sois Por favor Oh, pobrecito Me da una lástima, eh Fíjate tú las cosas ¿Qué es esto? Flechas grandes Mierdas grandes Más bien ¿Y dónde hay un enemigo? Ahí escondido Pero lo hago así Y se va a tomar por culo No se cae ¡Hala! Tóxico Ah, sí Ah, que te da tóxico El bicho este Qué cabrón, chaval Ah, no Aquí no hay Me creía que iba a haber Otro colgando ahí Joder ¿Quién tenemos por aquí? Qué valiente eres Bueno Muerquito Cuidado Qué parecen los muerquitos, eh Trozo de titanita Teo Mata al puto mosquito De mierda Hombre A ver Esto qué Milagro Coño La rata muerta Digo ¿Qué hace esta rata aquí? What the fuck A ver Nada Poca cosa La verdad Poca cosa Estoy pensando Que me gustaría coger Todos los objetos Posibles ¡Anda! Qué hostia me he pegado Espérate Lo volvemos a hacer No pasa nada ¡Anda! Pero bueno Me cago la puta Ahora os leo Gente Un segundito Oh Vale A ver Para saltar aquí Ah, no hace falta saltar Coño Catalizador Que no quiero catalizadores Ahí hay un boss Pero no sé cuál coño es Pero está muy en llamas Este no es el boss De la zona O sea, esto es un mini boss Que sale aquí Sale como un dragoncillo Pero no sé quién coño es ¡Es Win! El señor de la ceniza El jefe final del juego What? Mirale donde está Qué casualidad Oye Me caigo y todo Fuck No No me mates ¡Win! ¡Cabrón! Mira quién ha ido a salir aquí Macho El puto Win No lo había visto nunca ¿Eh? ¡Qué cojones! Adiós 30.000 almas Tío Esa rata antes Se ha caído No me jodas Madre mía Qué reventamiento Chaval ¿Qué hago con el Win, tío? Es que ¿Dónde ha tenido que salir El cabrón? Cola de guardián Métetela por el culo Podías haber hecho eso Joder, tío El puto Win, ¿eh? ¿Viene alguien? Sí que vienen, sí Ahí viene el cabroncete Losa de titanita Y escudo de cuero Meh Me va a matar Me va a matar Me va a matar Me va a matar Es que ha tenido que salir Aquí, Win Es que Tócate los cojones ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí Relajémonos Pensemos Estoy por pasar de Win Me estoy planteando Seriamente Pasar de Win Esto Me lo estoy planteando Pero seriamente La verdad Corre Corre Adiós Como los esquivo, ¿eh? Alma y polainas Va, qué mierda, tío Y ahí abajo Hay un objeto Adiós Adiós ¿Qué será? Joder, nada más que me dan almas, tío Todo almas Todo almas Chaval Darme, coño Darme algún Vale Para coger ese objeto Creo que te tienes que tirar aquí Y de aquí ¿No? Ah, no ¿Cómo coño se cogía este objeto De aquí fuera? No hay un agujero ¿Por aquí? ¿Por aquí, quizás? No What the fuck ¿Cómo se cogía ese objeto, tío? Impresivo Impresivo A ver Mira, tenemos ahí un objeto Es que yo quiero coger este de aquí abajo No me acuerdo cómo se coge este objeto La virgen Porque aquí abajo esto es una ventana Realmente no No consigo nada Míralo Hay unas escaleras ahí Vale Ah, y ahora como bajo Ahora me pego la tremenda hostia, ¿no? ¡Ole! Tremenda hostia Tiene toda la pinta, sí Cúrate Pero creo que me voy a matar igualmente, ¿eh? Ah, bueno No No me voy a matar, no Musgo morado Mira, se ha caído la estúpida esta ¡Qué tonta! Vamos a quitar esta niebla Y esta niebla ¡Oh! Espérate, espérate Que hay mucha gente ahí Hay mucha gente ahí ¡Ah! Sí, claro Tengo que hacerlo para abrir esta puerta Para dejarme aquí el atajo abierto Es verdad Vale, pues dame un segundo Que por aquí no he mirado bien Esto creo que no se rompe No Creo que no se rompe Y estoy en lo cierto Vale, ahí está el puto win de mierda Y por aquí es por donde he venido Y si voy para acá Mira dónde está ese objeto, tío Pero cómo coño Cómo coño Llegaba yo allí Así no, desde luego Capucha con remates dorados ¡Anda! ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Qué susto! Coño, no me lo esperaba ¿Dónde está la capucha con remates dorados? Aquí Vale, ruedo bien Me sirve Ahí creo que se va desde allí Pero Lo que no me acuerdo tampoco Es cómo cojo el otro objeto, tío Que son muchas cosas, eh Que ruido más raro hace ese bicho ¡Mira la rata! ¡Mira la que maje! ¡Qué simpática! Toma, rata Por desgracia Por matarme antes ¿Te ha gustado? Espero que sí Vale, y esto me puedo lanzar aquí Ahí ¿Para qué? Pues no lo sé Ah, mira dónde estoy Mira dónde estoy Adiós ¿Qué hostias ha dado? ¿Qué hostias ha dado el mongólico? Bueno Hola, hola Buenas tardes ¿Qué tal? Ese win me gustaría cargármelo Pero ya lo haré En algún momento Me lo cargaré Estoy en duda De cómo se coge este objeto Que hay aquí, tío ¿Por aquí? No, por aquí no No me acuerdo, la verdad A ver Por aquí voy a la parte de abajo No sé, luego lo intentaré coger A ver ¡Mírala! Cómo se ha quedado posando ¡Oh! Que viene todo, Dios Vale 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 Cuidado Fuck Cuidado con la rata, eh Que parece que no Pero es peligrosa, macho Vale Ya estos son fáciles Muere Y ahora el mosquito Joder puta Muere Doscientos mosquitos han salido Muere Ahí Me sirve ¡Hostias! ¿Dónde estaba la puerta? ¿Dónde estaba la puerta? ¿Dónde estaba la puerta? ¿Dónde estaba la puerta? Ah no Que había que activar una movida ¡Várgame! ¿Pero qué coño? Espera, espera, espera Tranquilidad, tranquilidad Vale Vale, un perrete fuera Vale Dos perretes fuera Y ahora muere tú Uf Toma Muere Ahí A ver el fantasmita Me sirve Me sirve Me sirve Ah, que queda este Quedaba La setita Lo siento Pero Ahí se va a quedar ¿Y aquí qué hay? Tan escondido Martillo de herrero What the fuck ¿Para qué es eso? Es un arma Alma de artoria ¿Qué cojones? Ese preferió el asco La verdad Dieciocho mil Cuchillo de carnicero La seta no se rinde Me persigue Pero vamos Hasta el fin del mundo Si hace falta ¿Qué tenemos por aquí? A ver Por aquí no hay nada Mira, aquí hay un objeto Y una rana Que la hago así Bueno, no hace falta Porque ya se mata ella Toma Talla Ola No sé qué coño es eso Ah, mira Vale, ahí Luego podemos ir ¿Desde dónde? ¿Eso qué es? El principio Ah, la zona del principio Vale, vale, vale Vale, vale, vale Pues luego Si eso vamos Alguien se ha matado Por ahí, eh Se ha matado Paco What? Ahí Muerta, ¿no? Ah, no Sí, sí, sí Muertísima Que viene Que viene Que viene La flipa What? Y estas escaleras Llevan a las alcantarillas Creo Sí ¿Quién va a salir aquí? Buah Muchos disparando, eh No le he dado ¿Qué cojones? Cuidado Setita Oh, fuck Cuánta mala gente Chaval No Cabrones No Mierda 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 Retirada No Y no he llegado Ni a abrir la puerta Oh Oh Que putadón Joder, tío A ver este objeto Que es Titanita Blanca Menuda puta mierda Adiós Debería de Priorizar Abrir esta puta mierda Que para abrir Esa puta mierda Necesito Bajar al sitio Donde estaba Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Ahí Bebe Bebe Madre mía Que viene todo el mundo No, tío Te lo juro Que no sé Lo que estoy haciendo Pero me he librado No Mano oscura No sé Cómo coño Me he librado Ay Fuck Espérate Con escudo Joder Se está librando El que no quiero Que se libre Fuck, tío Gua Gua, gua, gua Gua, 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 gua Gua, gua, gua Gua, gua, gua Gua, gua, gua Vale Dale otra ¿Lo he matado? No Déjale que venga No Fuck Ah, cerrado Qué divertido Divertidísimo Divertidísimo Vamos a subir aquí Corre Corre Gua, perrete Pero por qué he usado esto Estoy gilipollas, tío No le doy En serio Adiós, perrete Ah, venís todos ahí Os reunís todos en la puerta No Me extrañaba Me extrañaba Que se reunieran todos Ahí Humanidad Bueno Trozo de titanita Mira por dónde viene todo Dios What the fuck Se han quedado ahí Espérate Ahora No le doy Ah, que hay mosquitos también Joder No le doy, eh Viene otro puto mosquito Bueno, vienen 200 mosquitos Tío Ahí Y ahí Y a vosotros Ahí Y ahí Y esquiva Que viene esta Espérate que me quema y todo Vale Cúrate, anda Voy a intentar Abrir la puerta Es que si no Coño Ahí va No Está de puta Inesperada Videogainería 04 Me ha hecho una pedazo de raid Muchas gracias Vídeo Ole los caracoles Mierda de arpía Mierda de arpía Y de la Madre que te parió Buah Muerta Ahí Vamos pa' abajo Ole Ole los caracoles A ver Yo creo que lo mejor es sin pensar venir para acá Es que vamos a este Y le hago Fuck Fuck Cúrate A ver Esquivamos Nooo Y esta Esta la puedo abrir Yo creo que esta la puedo abrir desde aquí Estoy haciendo el mongolo Tío Estoy haciendo el estúpido Mira donde puedo abrir esta puerta Várgame Dios Mira esos hay atascados Oh Cuanta gente Oh Oh Que divertido Fuck Fuck Puñetazo de la seta Rocky Chaval Inesperado Totalmente A ver tú Muere No te mueras Cojones Voy a revisar esto de por aquí Ahora que no se han dado cuenta Vale De ese puedo pasar Buah Tenemos aquí de todo Anillo primogénito del sol Pues no se lo que hacía eso La verdad No me acuerdo Martillo gigante de herrero Escudo y catalizador Meh No me dais un asco Eh cabrones No me queréis dar un puto asco Nada por aquí Mira el bicho este asqueroso Aquí detrás creo que hay otro objeto ¿Ves? Maldición pasajera No tío Nooo Estoy enfadado eh Estoy enfadado tío Entre lo de Orstein Y que no encuentro esa mierda ¿What? ¿Y esto? ¿Por qué tiene un agujero? ¿Son jaulas o algo así? Vale Creo que aquí no hay más objetos En esta zona Allá arriba hay uno Bebe Bebe anda bebe Vale Vamos a hacer una cosa Directamente eh Bajamos rápido Y ahora Vamos para acá Y le damos a la vaina esta Loquísima Ahí Y ahora se abre El acceso al boss Alma y anillo Los anillos están bien Pero depende el anillo Claro Macarena Bendita No sé si habrá algún objeto más Aquí abajo La verdad es que no tengo ni idea Vale Muere Cuidado que este es peligroso Ah mira Aquí hay otro objeto Coño Yelmo y brazalete De no sé qué Si me meto por aquí Por los pasilleros estos A ver Si total me da igual morir La verdad es que me da igual Oh fuck Su puta madre Recto recto Sin parar Sin mirar hacia atrás Bueno a ver La puta rata A ver si me dejan pasar Esa va a ser otra Se están matando todos Podríais caeros Si queréis No hay problema Si os queréis caer ¿Quién será el boss? Está aquí dentro A ver No hace falta matarlos Lo bueno ¿Quién será el boss? ¿Quién será el boss? Artorias, tío Imposible matarlo Si sigo hablando con él ¿Quién será el boss? Creo que por aquí Había un objeto O no No Es que no sé si le ataco Es que si le ataco Creo que ya se cierra Y si quiero irme Del cuadro Hasta que no me lo cargue No me podría ir Por eso no sé qué hacer Si atacarle A ver qué tan duro es o no Igual nos quedamos aquí ¿Eh, gente? Si le ataco ¿Por qué tan duro es o no Cargate artorias A ver si hay huevos Ja, ja, ja Posiblemente Posiblemente Hijo de puta El puto artorias, chaval Si me cargo artorias Es que ya sería la hostia Te lo dudo Pero Flipa, chaval Si que me puedo ir Si que me puedo ir Lo que pasa es que Es complicado este cabrón Es muy complicado Es que ataca Que no veas El cabrón Es que ataca Que no veas Es muy chungo cargarse a este Bueno, como es tan rápido El cabrón Parece mentira Las buenas hostias Es que mete Es que mete, macho Está enfadado Mucho Ahí 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 Puto artorias, macho Qué viene, qué viene Me va a matar, eh Muy difícil, tío Me voy a ir Me llevo esto Artorias, ¿vale? No te enfades conmigo Me voy, me voy Me voy Ya no te doy más guerra Te lo prometo Cruza por ahí o algo A ver ¡Sí! ¡Hay que cargárselo! No le tendría que haber atacado Tío, que hay que cargarse a artorias ¿Qué coño hago? ¿Cómo me voy a cargar a artorias? Voy a morir Tiene toda la pinta Tiene toda la pinta ¿Qué hago, gente? No me puedo ir de aquí Artorias, perdóname Perdóname Que no quería atacarte Perdóname No me puedo ir Me puedo ir A la muerte Me puedo ir No me cargo a artorias Vamos Ni harto de vino Me lo cargo Ni harto de vino Me lo voy a cargar a este ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ah, vale Una explosión Ah, no ¿Qué coño ha hecho? Tiene como un aura morada No me lo cargo Ni de coña Tiene como un aura Pero un aura morada ¿Qué hace? ¿Qué hace? Es la última ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Gente La hemos liado Mucho 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 Has salido de la cueva de Orstein Para meterte en una peor Creo Sí Si no lo hubiese atacado Sí Pero una vez le atacas Lo voy a intentar una última vez Se va a quedar aquí De momento, gente Paso O sea, ahora mismo O sea, he salido Literalmente de Guatemala Y me he metido un guate peor O sea, digo Vámonos a esto para ver si encontramos Algún objeto Voy, ataco a Artorias Y ahora si no me lo cargo no puedo salir de aquí Tengo que pensar muy bien lo que hacer Porque ahora sí que estoy en un dilema Guapo, guapo Guapo, eh Pero bien guapo el dilema Randomiza porque es difícil, además estás en desventaja Con el daño, es peor que Orstein Hombre, claro que es peor Si Artorias es del DLC el segundo peor enemigo Así que Venga, vamos a randomizar otra vez a Arsouls Replazar bosses solo con bosses Boses o enemigos normales Normales enemigos, igual Solo con bosses o enemigos normales Los NPC los dejamos Vale, esto está así A ver, a ver, a ver Y ahora le tengo que dar a Randomizar Pues ya está hecho Gente, está randomizando Mira que no quería, eh Mira que he luchado duramente contra Seth y el Grandullón Para hacérmelo sin trampas Y al final, tío Es que de verdad Espérate, vamos a ver lo que ha salido, va Bueno, pues hemos randomizado A ver lo que ocurre Tenemos para empezar Seta Adiós Seta, te voy a esquivar, vale Vale, por aquí tenemos Paranoia Mira un molinete Mira el molinete El molinete Ay Ala, ala, ala Qué cojones Qué cojones Es que no tenía puesto Lo de randomizar bosses Con enemigos normales, tío Y yo juraría que sí Cuando empecé la nueva partida Plus esta Ahora puedes salirte en bosses Y enemigos normales Puedes salirte de todo, eh Ahora va a ser más hardcore que nunca Mírame por este lado A ver De hecho, bueno Ahí hay un molinete Hay dos molinetes No hay uno Hay dos Anda, 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 anda Anda, anda Tu puta madre Está Win ahí Oh Primera F en el nuevo randomizer Está Win ahí, tío Ahora salen bosses en Como si fuese un enemigo normal No sé para qué he recuperado eso, la verdad ¡Tío! No sé si le veis a Win Pero está ahí, eh Está ahí dispuesto a tocarme las pelotillas A ver si por lo menos le puedo esquivar ¡Hala! Adiós, Win Muchas gracias, eh Por matarme Puta madre, tío Espérate Vamos a ver quién está arriba ahora ¿Ahora qué? ¿Qué randomizado esto? ¿Quién hay aquí? ¡Mira quién hay ahí! ¿Se caerá o algo? Pero, tío Si no cabes ahí Adiós La buena hostia No me van a dejar llegar Ni a dónde el boss ahora Es que es alucinante A ver, Win Ven para aquí, ven Bueno, me dejáis pasar No Vale, muchas gracias Creo que voy a volverlo a randomizar Creo que voy a volverlo a randomizar Porque si no es hardcore ya Pues venga, un poquito más, ¿sabes? Adiós ¡Muere! Vaya, por Dios La puñetera rata, tío A ver, Win Pero, ¿y por qué salta? La madre que lo parió ¡Hala, hala, hala! ¡Venga, venga ahí! ¡Venga! ¡Fuck! ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¡Qué hijo de puta! Gente, un segundo No puedo jugar así, tío Vale, los bosses, sí Los enemigos normales Vamos a dejarlos con enemigos normales Es que paso Es que paso A ver Es que no Es que eso era hardcore Pero total, ¿eh? Paso O la seta ¡Qué casualidad! Ha vuelto a salir la seta Vale, aquí tenemos fantasmitas Tenemos un poco de todo Y tanto ¿Qué ha sido ese tembleque? Ah, bueno Habrá sido el grandullón A ver quién ha salido aquí arriba Ahora, espérate Ya que he vuelto a randomizar Pues lo comprobamos A ver Se va a la olla, tío ¡Ah, es Priscila! Mírala dónde ha salido Muy cerca de su zona, ¿eh? Toma, Priscila A ver ¿Atacas otra vez? ¡Fuck! Vení, vení Vení Vení, Priscila Vení Ataca ¡Fuck! Me va a dar ¡Hostia! Le he cortado la cola No sé cómo, ¿eh? Toma, hostia Aquí va, aquí va A ver ¿Vas a atacar? Ahí Poco a poco Priscilita Va cayendo, ¿eh? ¡Uf! ¡Fuck! Hija de puta Que me la quiere liar Espérate Echa un trago Anda Tía ¿Cómo te gusta hacer eso, no? Vale Me apetece matar Voy a dejarla Priscila Que la den Tenemos Caballero De estos De piedra Y de tu puta madre ¡Ay! Y casualmente Hay otro ahí Mira este tirando Tóxico La puta madre Ya sé quién es el boss Es que no me hace falta Ni entrar Ya sé quién es Es que lo estoy viendo Es que no me hace falta Ni entrar Tóxico Me cago en su puta Abuela Corre, corre, corre Corre, 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 corre Corre, entra Mira Mira quién es el boss Va a hacer la explosión Guau Me dejas pasarse ¿No? Quieto aquí Es que tú fíjate la que lía Vale ¿Y por qué voy con una mano? Porque soy así de especial Fuck Cuando haga la explosión Lo bueno es que aquí Creo que no me da O la sed Fuck Fuck No veo nada Vale Tranquilidad A este sí me lo puedo cargar Bueno Espérate Dale Y dale otra Aquí vas Aquí vas Métete aquí Qué cabrón En el sed Volvemos a encontrarnos Sed Cuánto tiempo Compañero Oh oh Se viene explosión Quieto aquí Quieto aquí Que aquí no llega Ay 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 A ver sed Dale Y dale Te he echado un trago Por si acaso Dale Oh fuck Fuck No tío Pero que haces Uuuh Hostias eh Poco ha faltado A ver a ver Dale 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 otra Se viene explosión Se viene explosión Me dio Chaval Me dio Hostias Dale otra Está muerto Está muerto eh En cuanto le de una Adiós Que la fuerza te acompañe Eta la mierda de aquí Hombre ya Cagar Pólvora Espada recta dentada Y ahora es cuando saldrá alguno Y me dirá Claro Has randomizado Jojojo Ya 60.000 Almas ¿No? Ala Nos vamos de aquí a la verga Menos mal Tío Claro que todo esto También ha cambiado Y el boss También ha cambiado Ahora ya no es Orstein Vamos a ver Quien es Ya que estoy Vamos a comprobarlo A ver si es Llevadero Por lo menos Y estos de aquí arriba También han cambiado Ahora ha cambiado Todo otra vez Claro Ha vuelto a cambiar Todo Ah es una Gargolita Oh Que lástima Toma Gárgola Toma Gárgola ¿Quieres más? Tengo el salami en oferta Mira Toma ¿Quieres otra? Toma A ver más No hay problema Ahí Muere Igualita que Manus No me deja nada Pero que buitre Tío Que pedazo Que pedazo de buitre Chaval Bueno Jogámonos pa' allí A ver lo que tenemos A ver quien está ahora Nunca pensaría que fueras a salir del cuadro GG calvo Hombre Con Seth Sí Seth no es Artorias Desde luego Ay que viene Que viene El gigante verde El gigante verde Mira la hoguera Que hay por aquí Antes de nada El gigante verde Chaval Vamos 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 Aquí disparando Y de todo Que poca vergüenza Macho Que poquísima vergüenza Estoy yendo bien Creo que no ¿Verdad? Tiene que haber por aquí Un camino Míralo Coño No estaba yendo bien Joder Y estos de aquí También han cambiado Tenemos ahí Un caballero Para empezar Buah Hay un esqueleto De estos No tío No 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 Este te puede matar A menos de nada Dejale que venga No 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 me mates Cabrón Vale Si me mata Me tengo que volver Al mundo este De Ay de tu puta madre Déjale Déjale que venga Venga Adiós eh Hasta luego Lucas Oh señor Que duro Bueno Mira quien está ahí Fantasmita amigable Casparín Corre 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 Siéntate Ahí A ver cuánto Puedo subir Un nivel A que se lo subimos Resistencia O fuerza Creo que Resistencia Si Resistencia Vamos a reparar El equipo Que no estará Muy dañado Pero bueno Bueno Ojo eh Ojo Y ya está Porque es que Tanta alma Realmente no me sirve Para mucho Mira esto Por si quieres Aprender magias Y demás Pero Es que no las uso La verdad Es que realmente Ira de los dios Que paso Que yo las magias No las uso Tío No quería randomizar A Orstein La verdad Que a este me lo quería Hacer de legal Lo prometo Pero es que Si no No podía salir Del cuadro Tío Y no me quería Quedar ahí Es que no Paso Le dedico Unas cuantas horas Y no me quería Quedar ahí dentro Ahora está Artorias Aquí O Manus Buah Me da algo Te lo juro Eh Ah Que divertido What Ah es verdad Que ahora salen Enemigos normales También Hombre Compañero Y ahora que Y ahora que Orstein Y ahora que Que te pasa Que conste Que no quería Hacer esto Me lo quería cargar A la versión grande Pero tenía que salir Del cuadro Es que tenía que hacerlo Oh Orstein Pero por qué Pero por qué Orstein Mierda Que coño Que se pone Farruko Y todo Eh Hostia Espérate Espérate Anda Espérate Orstein Dale 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 Oh Esto es otra cosa Eh Orstein ¿Verdad? Toma Puñala A la Pólvora Corona Del gran señor Creo que es la primera vez Que cojo ese objeto Bueno No lo hemos hecho 150.000 almas Lo otro era un reto Esto no ha sido mucho reto Pero bueno Voy a coger un objeto Que hay por aquí Que putada Tío No quería Esto no lo quería randomizar Para que me supusiera el reto Pero bueno Ha habido que hacerlo No nos quedaba más cojones Para salir del cuadro Lo que digo ¿Dónde está el objeto Que hay por aquí? ¿What? Debería haber un objeto Por aquí Me están timando Bueno Vamos a visitar A la señora esta Y ahora Bueno Espérate Que tengo mucho alma A ver Cuántos niveles Puedo subir Eh Uno más Faltan Pues unos 30.000 Algo menos De 30.000 Para subir otro nivel A ver Que almas tengo Por aquí Segundo Si uso estas Cuatro ¿Cuánto me da? 20.000 Y si ahora uso La de héroe Subo otro nivel ¿No? Guay ¿Por qué no? Para subirle Otra vitalidad Va ¡Hala! Nivel 102 Eh ¡Ojo! Ganando el billete Gordo ¿Eh? Reclu Lamentable No quería hacerlo La verdad es que no quería Pero Mira Guapísima me parece Esta mujer La han hecho Preciosa Este personaje Bueno Lo otro que se le ve Mejor no hablemos de ello A ver que sí O elegido Entre los no muertos No sé qué No sé cuántas Soy tal Vasija del señor Ahí está Ya nos podemos Teletransportar Entre hogueras Gente Qué bien A ver A ver Hacer pacto Y creo que te da un objeto Puede ser Me parece que sí Ah pues no A la dios Me piro Ja 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 Te la puedes cargar Si te la cargas Todo Anor Londo Se pone gris Se pone gris Todo Anor Londo A ver Hay un objeto aquí Tío ¿Dónde coño está el objeto? No me lo han querido dar Me están timando Me están timando Pero vamos Como quieren No, no hay objeto Y si me tiro desde aquí Supongo que me pego La reverenda hostia ¿Verdad? Muerte súbita Nada, nada Paso, paso Ay, que me caigo Espérate, espérate Bueno, de hecho ¿Qué estoy haciendo? Si tengo 34 huesos De regreso Ah, pero va a venir A esta hoguera Que me he sentado Claro En fin Pues toca volver a pata No Madre mía ¿Qué ha pasado ahí? Vámonos, vámonos Aunque me podía haber Teletransportado O la tengo que poner Creo que me puedo Teletransportar ya Cuando quiera De hecho Creo que sí Hola Eh, ahora toca irse Y nada Eh, empezar a cargarse Voces Ya sabéis Voces, voces Aunque Es que hay objetos Por aquí, tío Y como no sé Lo que va a ser El asco a que me falta No tengo ni idea Vamos a ir a la hoguera Que hay subiendo El ascensor aquel Va Estoy pensando Espérate Un segundo Diréis ¿Dónde coño vas? Tranquilidad Por favor No nos pongamos nerviosos Tranquilidad No nos pongamos nerviosos Válgame Dios Que viene Grandullón Chaval Adiós Grandullón Que sí Que yo sé Que estaréis pensando ¿Dónde coño vas? Tío loco De la pradera No sé qué No sé cuántos Mira Ese se suicida ¿Por qué? Porque es así El chaval Vale Ahora para acá Y ahora para aquí Y te pego así Vengo para acá Porque me gustaría Coger ese cofre Adiós Es que de verdad ¿Cómo lo cojo? Corriendo así ¿No? Me tiro para acá La verga Chaval No sé cómo se coge Ese cofre La verdad ¿Me puedo teletransportar ya? Ah pues sí que puedo Pues vamos para acá Ala Nos quitamos a Norlondo Ya podemos venir Cuando queramos Así que bueno No está mal ¡Hombre! Este me da cositas Creo ¡No! ¡Mierda! Me he equivocado ¿Puedo volver a hablar con él? ¡Ah tío! Le he dicho que no Ha sido sin querer ¡Coño! Y este no sé Si me daba algo Es que a este ¿Le libera? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para hacerle así? He falado de ver tu deseo Pero si piensas que soy demasiado viejo para defender a mí Tal vez ¿Para que un saludo...? ¡Hala! Oh ja... Estoy muy bien Estoy mi casa Adiós Adiós No me ha dejado nada Pero nada, eh Hola ¿Tú vendías algo? Ah, sí ¡Cheta de Elizabeth! ¡Ajita! ¡Ajita! ¡Este! ¡Ajita! 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 Liado con este hombre Joder, le tenía que haber dicho que sí, que te daba un objeto Tío En fin Ay, aquí la guardiana No está Todos son problemas, eh Ah, mira quién está aquí Hola compañero Este te vendía o algo, a ver No, que no quería bajar, hombre Me cago en la puta, tío Que sí, que ya lo sé Que esta es la cámara de todos los muertos Que yo no quería bajar aquí ¿Me subes para arriba? Ala, ala, ala Bueno, venga, vamos a poner la vasija Si te vas a poner así De verdad Ala, ya Aquí te puedes hacer almas por un tubo Te sientas, te levantas y van muriendo los enemigos, ¿ves? Que sí, que me subas para arriba, coño Yo no quería bajar A ver Vender objeto Ah, no te compra, te vende O sea, le puedes vender tú a él Y si yo le doy una titanita de estas, ¿qué me da? Frasmento de titanita Y si yo le doy una titanita grande Frasmento de titanita No te voy a dar nada más Que eres un listo Me das mierdas, tío Vamos a ir a la hoguera A la que me pueda sentar Y ya sabéis Y lo dejamos por aquí por hoy Que ya está bien Realmente estoy viniendo a esta hoguera por ir a alguna Pero No hace falta que venga esta como tal Vamos, vamos Por aquí ha salido más gente Diferente Por aquí también Bueno Tampoco son enemigos muy chungos Ay, perrete Alma, hay perrete ¿Qué haces, perrete? Toma Eh, no me No me No me hace retroceder, eh Ojo Que ahora no me hace retroceder Se va a comer todos mis mierdas Ala, siéntate aquí, Fari Bueno, Fari Ah, señor Salimos de Anor Londo Haciendo un poco de Digamos, trampas Pero es que no me quería quedar en el cuadro La verdad que no quería Y poco más Gente Hasta aquí Bueno Ya habéis podido ver La liada parda monumental en el cuadro Me salió Artorias Y voy yo Como un listo Un chulito Y le ataco Y una vez atacas al boss Que sale en el cuadro Si no te lo cargas No te puedes ir de aquí Si que era opcional O sea, yo me podía haber ido desde un principio Y no haberme lo cargado Pero dije Vamos a atacarle A ver que tan duro es A ver si de alguna forma Podemos con él Pero Artorias es mucho Artorias Gente Y no me quedo más cojones Que randomizar otra vez Que es lo que digo Que cuando randomicé de nuevo Cambié también Los enemigos normales Con bosses Y nos salía de todo O sea, ese win Que estaba ahí en el pasillo Que no nos dejaba ni cruzar Fue impresionante O sea, que no me quedo más cojones Que volver a randomizar Y ya habéis visto Que nos salió Seth El descamado de nuevo Aquí en la zona del cuadro Al cual sí que me pude cargar Bastante mejor Con bastante más facilidad Y luego Nanor Londo Pues al estar randomizados Los bosses Con enemigos normales Donde estarían Orstein y Smog Ya no estaba ni el Cien Pies Ni Priscila Sino que estaba Orstein gigante Y un enemigo básico Un ballestero Que de un golpe Pues se acabó el ballestero Y al cambiar Como habéis visto Era Orstein Pero la versión pequeñita Con lo cual Fue mucho más sencillo De eliminar No quería randomizar Este combate El de Orstein Me lo quería hacer Tal como lo visteis En el episodio anterior Pero Al haberme metido en el cuadro Si quería salir de allí No me quedaba más remedio Que randomizar Porque cargarse a Artorias Con la equipación Que llevaba Era prácticamente Imposible O muy 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 difícil Y no me quedo más cojones Gente Pero bueno Por lo menos Hemos avanzado Hemos superado a Nor Londo Y en futuros episodios Se vendrán Ya los cuatro Bosses principales Para luego más tarde Acudir al Boss final Como ya sabéis Quedan dos episodios De Dark Souls Randomizer NG Plus Gente Os lo voy avisando ya Para que lo tengáis en cuenta Pero de momento Hasta aquí Espero que os haya gustado Y ya sabéis Que en breve tendremos Más cositas Por el canal Os estoy dejando Abajo la descripción Como de costumbre Donde estamos en directo Casi todas las tardes Dándole a diferentes jueguecitos Mi canal de Twitch Por si queréis pasaros A saludar Hacer una visitilla Etcétera Y nada Poco más que deciros Gente Ya sabéis Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro vidiete Chavaletes Chavaletes Curritas Chavaletes 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 Chavaletes